Al contrario, muchísimas gracias por la oportunidad de exponerlas, de darlas a conocer a todo tu auditorio. Muchas gracias. ¿Cómo le ha dicho en estas semanas de campaña? ¿Qué ha dicho en Amitrito? ¿Qué le ha dicho la ciudadanía? Sinceramente, la gente ya está cansada de las promesas falsas, no cree en la política, la gente ya no confía en los falsos políticos, valga la redundancia. Nosotros como morenistas les estamos mostrando que existe una manera diferente de hacer política, que nosotros realmente vamos a hacer la diferencia. Sí, vamos nosotros a trabajar de la mano del pueblo. Estamos sembrando la semilla de la esperanza. Así como lo hicimos en el 2018, lo vamos a consolidar en el 2021. Estamos dejando muy en claro que no somos un partido igual a los demás. Somos un partido sensible a las necesidades de la gente, empático. Un partido que viene del pueblo. A nosotros el pueblo es quien nos fortalece. A nosotros el pueblo es quien nos mantiene de pie. Y estoy segura que este 6 de junio es quien nos va a llevar a la curula. ¿De las propuestas, lo que trae, cuáles son las que tiene que conocer a la ciudadanía? Bueno, son varias propuestas. Son un poquito más de 70 propuestas que estaremos trabajando. Atrás de Adriana Candelario hay un equipo muy completo de médicos, ingenieros, abogados, contadores. Nosotros somos quienes damos la cara. Pero créanme, atrás de un diputado existe un equipo realmente grande que está trabajando. Entre una de las propuestas está el darle solución a la escasez de agua. Vamos a gestionar porque llegue el agua realmente a las casas. Vamos a solicitar al gobierno federal que voltee a ver las necesidades del sur de Jalisco. En el 2012 el sur de Jalisco fue decretado en estado de emergencia por la sequía. Nosotros ahora estamos viendo la problemática aún más grave. Si en el 2012 hubiéramos tomado las medidas necesarias, no estaríamos pasando en estos momentos por eso. Es por ello que su servidora va a solicitar que la materia de educación ambiental sea obligatoria, pero que no sea nada más teórica, que sea también práctica. También la reforestación la vamos a hacer obligatoria para todos los municipios. Vamos a buscar una auditoría que se investigue a dónde se está yendo el agua. El agua es un derecho de todos y no es posible que nos estén robando este vital líquido y que nuestros hogares no estén. Y tampoco vamos a permitir que se coloquen medidores cuando lo único que mueve la flechita es el aire que hay. Bueno, yo les comentaba que la sociedad está en un continuo desarrollo, estamos en continuo movimiento y las leyes deben de seguir este mismo movimiento, deben de caminar y deben de desarrollarse, deben actualizarse conforme va evolucionando la sociedad. Sin embargo, muchos legisladores en administraciones pasadas jamás se preocuparon por actualizar estas leyes. Nosotros queremos que las leyes estén acorde a las necesidades que estamos viviendo, que realmente se materialicen. Queremos leyes más justas, leyes que realmente beneficien a los sectores más vulnerables. Es por eso que me estoy comprometiendo a revisarlas, de verdad, junto con todo mi equipo de trabajo, porque Adriana no es todóloga, para poder actualizarlas y poder presentar estas iniciativas en el Congreso. También, la señora, la ha escuchado platicar en torno sobre la crisis económica, el problema que ha causado la pandemia, ¿cómo podría ayudarlos en el Congreso? Una de las tareas principales del legislador en el Congreso de la Unión es la de aprobar o no aprobar el presupuesto de egresos. Es ahí donde vamos a levantar la voz para que los emprendedores tengan mayores oportunidades, que las empresas reciban recursos. De esta manera, nosotros también vamos a apoyar a las mujeres a emprender, vamos a trabajar con las pequeñas y medianas empresas. Nosotros, como ya les comentaba en otra oportunidad, ya nos reunimos con el Consejo de Industriales y Empresarios de Jalisco, ya firmamos un convenio de colaboración. Vamos a estar trabajando de la mano para agilizar los trámites, para que haya mayor recurso, porque ellos también son fuentes de empleo y son muy importantes para el desarrollo tanto económico como social de nuestro país y sobre todo de nuestra región. ¿También hay alguna opción en el sector salud? Sí, es un sector que me preocupa. Yo soy madre de cuatro niñas, la más pequeña es una niña con discapacidad. A mí me preocupa mucho todas las mujeres que no tenemos acceso a servicios de salud. Nosotros, como mamás, sentimos ese coraje, esa impotencia de decir, tengo 100 pesos, pero con esos 100 pesos tengo que darle de comer a mis hijos, tengo que ir al centro de salud a llevar a mi hijo, y sin embargo, no hay atención médica, no hay medicamentos. Nuestros niños con cáncer se están muriendo. Tenemos que generar las políticas que de verdad nos hagan trabajar en equipo al gobierno estatal y al gobierno federal. Por roces políticos o diferencias ideológicas no le vamos a fallar al pueblo. Los colores, la ideología de cada partido queda a un lado al momento de que tomas un encargo, porque ahí estás para servirle al pueblo. Y en el sector salud le estamos fallando al pueblo en Jalisco. Es por eso que vamos a coaccionar para que nuestro gobernador se adhiera al Insabi. Y si no lo hace, vamos a apoyar a nuestros municipios para que sean ellos que con apoyo del Pleno y con la autonomía que les da el artículo 115 puedan adherirse. Si nosotros logramos que más del 50% de los municipios se adhieran, todo el Estado entra al Insabi. Ya es momento de romper esas barreras, ya es momento de que ciertos personajes políticos o aliados políticos les estén mintiendo, que les estén diciendo que van a construir hospitales, que van a construir clínicas. ¿De qué te sirve tener los edificios cuando no tenemos servicio médico, cuando no hay doctores, no hay enfermeras, no hay administrativos? Y sobre todo, cuando no tienes acceso a los tratamientos y a los medicamentos. Eso es algo, una iniciativa de ley que yo voy a presentar en el Congreso de la Unión, que es garantizar la producción de medicamentos y la distribución, que se reactiven las casas de salud en las comunidades más lejanas, porque como nos lo ha dicho ya saben quién, la salud es un derecho, no es un privilegio de unos cuantos. ¿Qué tan importante es que Calixto estuvo al derecho de la policía? Híjole, eso es lo más importante y lo que me tiene aquí. Yo soy regidora con licencia del municipio de San Gabriel. Y créanme, como regidora de oposición demostramos que cuando quieres trabajar se pueden hacer las cosas. Sin embargo, presenté varias iniciativas que la mayoría de los regidores no aceptó. ¿Por qué? Porque, Morena, porque Adriana Candelario se iba a ganar la simpatía de la gente. No es posible que le cerremos de verdad la puerta a la cuarta transformación. En el recorrido del distrito nos han dicho, ¿por qué están haciendo en los demás estados tanta obra pública? ¿Por qué allá ya tienen medicamentos? ¿Por qué les pagan mejor a los médicos? ¿Por qué hay servicios de salud básicos? ¿Por qué? Porque ellos sí están en el carril de la cuarta transformación. Nosotros tenemos que subir a Jalisco, tenemos que abrir las puertas. Queremos generar el cambio verdadero desde el sur de Jalisco y créeme que lo vamos a lograr. Con apoyo de todas y todos. ¿Jalisco, el distrito es muy agrícola y ganaderamente propuesta? ¿Qué puede ir a Jalisco? Bueno, como regidora también yo presenté una iniciativa en el municipio de San Gabriel que tenía como objetivo el desasolve de nuestras presas y arroyos y sobre todo la creación de ollas captadoras y poder impulsar con innovación y tecnología para que llegara el riego por goteo, para que de esta manera se siguiera produciendo todo el año. Esta iniciativa fue aprobada por unanimidad, es decir, todos los regidores estuvieron de acuerdo. Si nosotros logramos limpiar nuestras presas, vamos a garantizar mayor captación de este vital líquido. Pero también el agua es importante, pero la innovación tecnológica en la agricultura y en la ganadería es importantísima. Nuestros agricultores y nuestros ganaderos no están pidiendo que les lleguemos con un cheque. Ellos lo que están exigiendo es un precio de garantía, un precio que de verdad sea justo, que los permita seguir trabajando. Nosotros vamos a dar la cara por los agricultores. Ya lo está haciendo, ya saben quién, por medio de los programas. Y es un gusto y un honor para mí decirles que estos apoyos están llegando directamente a manos de quienes realmente trabajan la tierra. A manos de los pequeños cuamileros, de los pequeños productores, campesinos que jamás en su vida habían recibido un apoyo, hoy lo están haciendo. Aparte ya tenemos un precio de garantía en los productos básicos. Queremos aumentar este precio, pero también queremos que sea mayor, que sea para más productos. Sobre los jóvenes, ¿qué hay que proponerles? ¿Cómo llegamos a ellos? Bueno, con los jóvenes, ¿qué es lo que estamos haciendo? Nosotros queremos que ellos sientan la cuarta transformación. Los jóvenes son el impulso de la cuarta transformación. Ellos nos están dando la frescura para todo esto. A nosotros nos decían, Adriana no hace otra cosa más que hablar de la cuarta transformación. Pero la cuarta transformación es el cambio que requiere México y los jóvenes son el motor. Si nosotros incentivamos a los jóvenes para que puedan emprender, garantizamos apoyos para que no abandonen las clases. Si también los apoyamos con talleres culturales y deportivos, vamos a impulsar a los jóvenes. Hay muchos jóvenes que se están sumando a nuestro partido. A mí me da mucho gusto conocer a jóvenes que son candidatos a regidores. Nuestra candidata más joven está en Pihuamo. Es una joven licenciada, de verdad, tiene 24, 25 años y mis respetos. Ellos están poniendo la muestra de que cuando se quieren hacer las cosas, se van a lograr. Y sobre todo, si ponemos la experiencia de nuestros adultos mayores, y repito, el impulso, las ganas de trabajar que nos dan nuestros jóvenes, vamos a trabajar de la mano por el bienestar de todos. Si vienen los últimos días de campaña, ¿cuál es el trabajo? ¿Cómo va a cerrar? Vamos, nosotros ya recorrimos todo el distrito y no en una ocasión. No esperamos nosotros que iniciara una campaña para conocer. Nosotros como morenistas siempre hemos trabajado de la mano del pueblo con nuestros compañeros regidores de los diferentes municipios. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Es ir a visitarlos y decirlos, aquí estamos. Muchísimas gracias por confiar en nosotros. Muchas gracias por cada palabra de aliento, por realmente decirnos la realidad, cómo se están viviendo estas campañas. Créanme, nosotros no les vamos a fallar. Estas campañas son históricas, de verdad, nada parecido con lo que estábamos acostumbrados. Pero este 6 de junio vamos a demostrar que sin derroche de recursos, sin salir a la calle, vamos a hacer historia. Nada más invitarlos este 6 de junio a sumarse a este gran proyecto, a confiar en Adriana Candelario. Créanme, soy una mujer de palabra. Siempre lo he dicho, mi mejor carta de presentación es mi trabajo. Soy una mujer como tú, soy una persona sencilla, me considero capaz e inteligente para representarte dignamente en el Congreso de la Unión. Este 6 de junio vota por las y los candidatos de Morena. Sumemos a Jalisco a la Cuarta Transformación. Consolidemos este 6 de junio el cambio verdadero y vota por todos nosotros. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!